Este apartamento vale 94 mil dólares, tiene piscina, tiene juegos, tiene saules, tiene turco, son dos cuartos, dos baños, dos garajes, muy bonito con todo, con un gimnasio, tiene un gimnasio incluido, tiene piscina, tiene sala de recesión, tiene todo lo que usted necesita, una piscina comunal cerca a la ciudad, tiene muy buenos parqueaderos, tiene piso de cerámica, dos cuartos, dos baños por 95 mil dólares, llame a Sergio Jaramillo, tiene lavador y secador incluida, llame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, 239, 645, 6017, toda esta administración vale menos de 300 dólares, de 200 a 300 dólares, llámenos a buscar el apartamento que usted necesita, tener apartamento no es riqueza, pero no tenerlo si es mucha pobreza, muchas gracias.